¡Ay, Dios mío! Pero te cuento que en la Casa de los Famosos a Sergio Mayer y a Poncho de Nigres le salió todo como a pedir de boca. Ellos querían ser los cinco finalistas de la Casa de los Famosos y lo van a lograr. La verdad que qué estrategia, qué perros a huesos son estos dos y el día de ayer el que ganó el paso dorado directamente a la final fue nada más y nada menos que Nicola y la que estaba echando chile por allá donde te conté que hasta ya se quería ir del reality y la Barbie Juárez que pasó ahí desapercibida porque fue un mueble en toda la temporada. Yo que ella sí hubiese agarrado mis maletas y me hubiera ido a volar paloma. Escuchemos este audio. Sí, pero se lo iban a soltar acá ahí en esa estradita. Sí, iban ahí. Sí, o sea, se metió prácticamente. Yo ya había visto también. ¿Tú tenías por el 1? Sí, yo tenía por el 1, pero... Te lo iban a aventar ahí, ahí, pum, y... Solo que Barbie salió para acá. Lo que pasa es que fue así, Barbie salió y se quedó acá, entonces yo me metí. Ajá. Porque ella también estaba esperando, entonces yo me metí y saqué el 1. Y se metió, ajá. Y se metió, ajá. No, sí, este es como Guerrero. Se tapaba, mira, era Guerrero. Este güey ya lo habíamos visto, dije, es el 1. También te diste cuenta que faltaba el 1. Lo sacan, lo sacaron dos veces y sin... Por eso saqué el 2. A verlo, güey. Sí. Guau. Pero sí querían... No, mami, está increíble. Está bonito, ¿no? Sí. Pero sí estaba... A verlo. Órale. Trece de agua. Estaba... Para que lo agarrara Barbie. Rowe, ¿quién sabe? 0-1. Sí, 0-5. Claro. Puta. O sea, yo creo... Yo creo que esto, por lo que veo, dice fila y asiento. O sea, los que vayan quedando o vayamos quedando o pasando, yo creo que nos van a dar el 0-1, luego el 0-2, el 0-3. ¿Sí, no? Muy bien, muy bien hecho todo. La estrategia que hicimos ahí y muy bien que le dimos porque sí estaba... Porque adentro estaban... Tirando. Lo agarraban y los pasaban, lo agarraban y los pasaban. Sí, no, los bajaban así. Nosotros lo vimos desde la tercera ronda y yo le dije, este güey, es el 1, cabrón, si sale por allá... Cuando le llegan, yo estaba en el espejo así, pa, 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 comencé a contar, ta, 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 y dije, Poncho, falta 1. Sí, yo también dije, cuando vi que no estaba el 1, dije, es el primer finalista, va a ser el 1. Y ahí, por lo primero, pa, 1-1, dije, y le dije, Poncho, y Poncho me dijo, ¿lo van a aguantar allá o se va a venir para acá? Y él me dijo, tú para allá y yo para acá. Listo. Y yo le dije, pues tú corre para allá y yo corro para acá. Y te dije, con toda vienta que tengas que entrar, vamos con todo. ¿A la barra? No, perdón, no, yo hasta eso me... No, pero se metió, o sea, literal, se metió. No, te ibas por el 1 también. Yo estaba esperando el 1, pero cuando... Estaba esperando el 1, pero este se... Me metí. Se metió y lo jaló. Ay, a huevo, güey. Es más, y conté, dijeron, 3, 2, y yo estaba sacando y lo tiré en la mesa así, 1, y ya, dije, porque capaz me califican, dicen, no. Era el 1. Yo por eso decía, ni... Pero tenías la mitad del cuerpo adentro para agarrarlo, porque no salió, no lo sacaban. O sea, se lo quitaste el güey de adentro. No, estaba así. Por eso estaba hasta la orilla. No, estaba así, él estaba acá y lo estaba poniendo, estaba así. Pero, 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 ¿qué? Y yo, prácticamente, ¿qué? O sea, que lo agarrara. Sí. No salió. Pero así estaba. Así estaba. Así estaba el tiro, pero asegurado. Pero, ¿qué? Yo le dije a Nicolabás. ¡Qué chido, Nicolita! Gracias, mami. Mi beso. ¡Ay, no, mami! ¡Ah, no, mami! No, era así. Pero eso fue en la otra caja, en el 23. Era en la otra caja, Nicolabás. Creo que ya nos cayó en la llamatrina o algo. Era accidente, mi querido Manuelito, una persona que me acaba de llamar, que quiere que lo ayuden los abogados del Grupo Legal Latino. ¡Yay! A ver, la Barbie se molestó muchísimo porque a ella no le tocó el ticket, de ella quería ser como representar al grupo cielo, de que habían llegado a la gran final y que ella era la representante. Pues no, desafortunadamente y ciertamente no. Eso de que a la Barbie le iba a tocar la caja, no. Yo vi el show, yo vi perfectamente bien que ella ya había agarrado una caja y la caja que venía saliendo de la banda la agarró Nicola. Entonces, ya es suerte, pero ella el día de ayer armó un pancho que se iba, que por qué le estaban haciendo mucho bullying. Y yo, la verdad, mi querido Manuel, cuando la Barbie habla, yo no le entiendo. Yo no sé qué dice, yo no sé qué es lo que quiere explicar o qué es lo que quiere decir cuando ella está hablando. Yo, la verdad, yo no sé por qué metieron a ella a este reality show, porque nunca dio buen contenido. Nunca fue viral, nunca se habló de ella, era un mueble. Cuando ella quería causar controversia, cuando ella quería pelear o cuando ella quería decir algo, pues no se le entendía, ¿no? Entonces, yo no sé de quién fue esta idea y lamentablemente y tristemente llegó hasta donde ha llegado, porque se pudo colar ahí con Jorge, estuvo colando ahí con los del grupo cielo, pero la verdad no hizo absolutamente nada, como lo hizo Poncho, como lo hizo Sergio Mayer, aunque no los trago, pero tengo que reconocer que son buenos estrategas y que saben hacer bien sus cosas en un reality show como este, ¿no? Y la verdad, si la Barbie Juárez hubiese agarrado sus maletas el día de ayer, hubiese quedado bien parada y tan siquiera hubiese agarrado más polémica y más controversia que abandonó la casa y se hubiera ido con ese show, ¿no? Pero porque de todas maneras la van a sacar, el domingo la van a sacar, porque obviamente el grupo infierno va a votar por ella, le van a poner a dos fuertes para que vaya con ella a la eliminación y la que va a ir para afuera es ella y van a llegar los cinco finalistas como lo quería Sergio y como lo quería Poncho, Manuel. Claro que sí, mi querido Ángel, así es, pero definitivamente ¿por qué no ponen gente realmente famosa en la casa de los famosos? Porque inclusive hasta el mismo nombre lo dice, ¿no, mi querido Ángel? Yo creo que Big Brother, de cierta manera, tiene como una categoría, tiene como un prestige, que si te fijas, o sea, con el simple hecho de escucharlo, se escucha como más, no sé, más así, y como más elegante que la casa de los famosos. Además, como les ha ido últimamente a ciertos artistas dentro de este reality de la casa de los famosos, que a muchos les ha ido muy mal y que definitivamente, aunque ganen, salen y realmente no figuran. Nada más los traen un tiempecito en puras entrevistas, puras entrevistas, y después no se vuelve a saber nada de ellos. Es raro el que se ponga a hacer algo, ¿no? Que agarre algún tipo de trabajo, pero aún así agarrando trabajo no volvemos a saber nada. Entonces, ¿quién como artista le va a querer entrar realmente a ese tipo de reality, mi querido Ángel? Nadie, nadie, nadie. O sea, olvídate, por ejemplo, que, no sé, una Galilea Montijo que haya sido partícipe, que estuviera dentro de la casa de los famosos, y eso se está poniendo muy aburrido. Se está poniendo muy aburrido, mi querido Ángel. ¿Por qué? Porque queremos ver verdaderos artistas, verdaderos famosos, verdaderas actrices, como en aquellos años en Big Brother, mi querido Ángel. Aquí, pues, la verdad es que no. Para mí, Sergio Mayer, no sé, es pasable, es pasable. Pero lo que es Poncho y lo que es los demás, no. Wendy también, obviamente, es pasante. Digo, ella no es artista, pero es muy querida por la gente. Tiene muchísimos seguidores, o sea, sí tiene una influencia muy grande con el público. Entonces, ella sí está bien ahí. Pero los demás, o sea, como Nicola, como... Emilio. Estaba Jorge, Emilio. O sea, qué hueva, definitivamente, mi querido Ángel, qué hueva. No, y la verdad que Wendy, en cierto tiempo, en cierta manera, sí daba buen contonido, causaba risa, y era polémico y todo eso. Pero ya los últimos días, como que chole con el mole con ella también, ¿eh? Ya. O sea, ya no tiene más historia, o sea, se le acabó la historia. Ella llegó y puso toda la carne en el asador y ya para las últimas semanas o para los últimos días, pues ya no dejó carne sabrosa para que ella pudiera seguir contando o seguir disfrutando, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde se la pueden comer estos dos tiburones, porque ellos tienen la experiencia y ellos ahorita van a empezar a contar, van a empezar a hablar cosas polémicas. Y pues Wendy ya no tiene nada que decir porque ella lo soltó todito antes de que fuera necesario, porque pues ya casi no se habla de Wendy, ¿no? Pero bueno, pueblo.